Pues ha anunciado su candidatura como cabeza de lista al proceso de primarias abierta en Podemos-Móstoles para confeccionar así la lista electoral de cara a las próximas elecciones municipales del próximo mes de mayo. Pues tengo aquí en los estudios precisamente a Gabriel Ortega. ¿Qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Primero, evidentemente, uno cuando se presenta a las primarias, ¿no? También se presenta con un proyecto detrás. No sé si es un poco también la continuidad de lo que ha habido durante este tiempo. Cuéntenos un poco. Bueno, más que continuidad es un salto adelante recogiendo lo mejor de toda esta etapa, pero con aspiraciones de ensanchar el camino y ser capaces de afrontar la transformación modernizadora que necesita nuestra ciudad bajo nuestro punto de vista. Nos presentamos para defender un proyecto de ciudad, no un proyecto de partido. Nosotros somos gente de Móstoles, mostoleños y mostoleñas de pura cepa, que hemos crecido y que amamos esta ciudad y que queremos darlo todo por ella en una candidatura y una alternativa de gobierno 100% municipalista. que tenga como prioridad el rescate de las personas, que tenga como prioridad ponernos a la altura de las políticas medioambientales de lucha contra el cambio climático, de empleo verde, de reindustrialización verde, de la que ya se han sembrado semillas en esta etapa y situarnos en una década decisiva en la línea de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030, en el que una buena cantidad de naciones del mundo se han llegado a unos acuerdos para construir ciudades sostenibles, habitables y amables para con su ciudadanía. Bueno, se presenta de momento a las primarias, ¿verdad? Usted ya encabezó en el 2015, ¿verdad? Usted fue la cabeza de su partido. ¿Cuándo se van a celebrar estas primarias? No sé si de momento también hay algún candidato más o de momento es la primera... Pues este proceso da comienzo este mismo miércoles, día 16, en el que se inicia la inscripción de candidaturas individuales y termina el próximo 5 de febrero, que es el último día para las votaciones. Las votaciones se producirán entre el 30 de enero y el 5 de febrero y en medio, pues hasta entonces, tenemos todo un periodo de explicación del proyecto, de las bases con las que queremos construirlo. Hasta la fecha no tengo constancia de que haya otras candidaturas, pero puede haberlas. Nosotros construimos desde la pluralidad y creemos que representamos una opción de consenso ampliamente valorada por nuestra militancia, por las personas inscritas en Podemos en Móstoles, que son más de 2.500, y que aspiramos además a generar un espacio donde tengan cabida también otras fuerzas políticas del cambio, como Izquierda Unida y como ECO, además de agentes de la sociedad civil. Antes me ha dicho, y me ha gustado mucho, antes de entrar a la entrevista, dice, pues aquí, con optimismo, a pesar de lo que sucede en todo en el entorno, ¿no? ¿Cómo está la política y la radicalización de alguna manera, no? Sí, sí. Sí, para nosotros el optimismo es una forma de entender la vida. Nosotros creemos que, bueno, pues son tiempos de zozobra, son tiempos de mucha volatilidad y de amenazas sobre los derechos y libertades de la gente, pero eso no nos produce ningún temor. Todo lo contrario nos estimula para redoblar esfuerzos, porque tenemos el completo convencimiento de que la mayoría social de Móstoles es una mayoría social progresista, y que si la gente, las mujeres, los jóvenes, los autónomos, los pequeños comerciantes, quienes creen que hay que trabajar por el derecho a la vivienda, quienes creen que hay que defender la calidad en el empleo, quienes tenemos aspiraciones democratizadoras sobre nuestra ciudad y sobre nuestra región y nuestro país, nos movilizamos, nos movemos. Si logramos que la gente participe y no se quede en casa, no se deje llevar por la modorra, las opciones ultras y conservadoras no tienen nada que hacer. De hecho, por ejemplo, si hablamos todos estos días, leemos la prensa, escuchamos, estamos viendo que muchos partidos políticos, después de lo que ha pasado en Andalucía, ese también, ese convenio, ese acuerdo al que han llegado Partido Popular y Ciudadanos, Partido Popular, Vox, de alguna manera Villacís, por ejemplo, en Madrid se han dicho que se podría volver a repetir en el Ayuntamiento de Madrid, o incluso han dicho también en la comunidad. Yo no sé si ustedes también, desde la otra parte, ustedes volverían a repetir, porque se ve que hoy está muy fragmentado el voto, de alguna manera también volverían a repetir, junto con el Partido Socialista o con otras fuerzas de la izquierda, un convenio de colaboración en el Ayuntamiento de Gobernabilidad. Sí, aspiramos. Nosotros creemos que la cultura del pacto y del acuerdo forma parte de nuestra identidad política y que lo hemos demostrado. Vivimos tiempos en los que las mayorías absolutas, afortunadamente, han desaparecido para siempre. Y eso nos interpela a ser capaces de sentarnos y llegar a acuerdos con otros. Y, desde luego, nosotros lo defendemos y lo vamos a defender. Aspiramos a liderarlos, de hecho, no solo a formar parte de ellos, sino a liderarlos, ganando la alcaldía. Y creemos que somos la alternativa de garantía de un gobierno progresista, feminista y ecologista. Nadie tiene duda de cuáles son nuestras alianzas y cuáles son nuestras prioridades. Puede tener duda respecto a otras organizaciones políticas que miren de reojo a otros partidos, ¿no? Pero yo creo que esos partidos se están retratando, comentabas lo que decía Begoña Villacís. Y yo creo que Ciudadanos, desde luego, está haciendo un verdadero papelón, porque estos se presentaron como adalides de la nueva política y de la regeneración y se han convertido en los sostenedores del partido más corrupto de toda Europa y de un partido ultra. Yo no sé cómo casa eso con esa pretendida centralidad que dicen defender cuando luego vemos en sus alianzas, en fin, que se basan en ser socios de los campeones de la corrupción y de aquellos que quieren devolvernos a la España en blanco y negro de 1940. Me río porque cuando ha dicho eso de la centralidad el otro día Casado, Pablo Casado dijo que ellos son el centro porque están pactando. Con la izquierda se refería a Ciudadanos y a la derecha también se refería a Convox, ¿no? De alguna manera, ¿cómo se busca? Mucha gente busca esa centralidad, ¿no? ¿Qué quieres? ¿Cómo somos el centro? Sí, hay que oír unas cosas verdaderamente tremendas. O sea, que gente que se permite poner en cuestión la lucha contra la violencia de género se autodenomine, gente centrada, en fin, como diría alguno, es para mear y no echar gota. De todas formas, aquí en Móstoles, ustedes también, por ejemplo, usted se presenta como candidato, de momento, a esas primarias, luego ya se verá más adelante. Yo no sé si también repetiría con el grupo que tiene ahora mismo en su gobierno. Bueno, son también, siguen siendo gente que a lo mejor también de su confianza para el siguiente... Bueno, yo creo que las concejalas y concejales de Ganar Móstoles han hecho un buen trabajo. Yo estoy muy agradecido y muy orgulloso del trabajo colectivo que hemos llevado a cabo. Nos hemos dejado la piel. Esto de la política municipal, habrá quien no lo sepa, pero es algo 24 horas al día, 7 días a la semana, donde la política es pisar asfalto y te encuentras los problemas y las soluciones por la calle. La gente te para y te dice, oye, que pasa tal cosa en la acera de mi barrio o así. Y eso nos motiva. Y desde luego yo creo que tenemos un grupo cualificado y capaz para hacer una gestión solvente que hay que recoger y hay que potenciar y debe de estar ahí mezclada, por supuesto que sí, con innovación, con nuevas caras y con nuevas voces que vengan a ensanchar el camino del cambio político y la transformación modernizadora de nuestra ciudad. Bueno, cuando ya tengan el candidato después, ¿verdad? Ya me figuro que presentarán ese programa con el que ustedes vuelven a presentarse, pero que además ya han ido adelantándonos, ¿no? Poco a poco, como ha dicho también al principio. Sí, iniciamos un proceso participativo porque queremos sumar a todas las manos y todas las voces. Como decía, queremos representar y personalizar un proyecto de ciudad, un proyecto que trasciende con mucho las fronteras de los partidos, sino que es bueno y es positivo, pensamos que es el mejor proyecto para el conjunto de la ciudadanía de Móstoles. Si hacemos una política que promueva el acceso a la vivienda, la creación de vivienda pública, la vivienda social, eso beneficia a todo el mundo, independientemente de sus colores y de sus carnets. Pues yo le voy a agradecer a Gabriel Ortega que nos haya acompañado. Ahora, vamos a saber si hay más candidatos o no y nos contarán a ver cuándo ya sea o no sea el próximo candidato por Podemos de Móstoles. Muchísimas gracias. Gracias a vosotras, como siempre.